El Clon Mix Vamos a presentarle otro de los grandes éxitos en esta gran super ocasión para Babys y Alamos que nos están acompañando Escuche El Clon Mix Un exclusivo Por parte de, por supuesto, el famoso Clon Mix Unión Americana Para el Chicles Allí en las Alturas que nos está acompañando Vicarnán, el Simpsons, su amor a Dream Hoy nos acompaña en cabina para el Richard El Clon Mix de Claviguero también que nos está acompañando ya de corazón El alma de los sonidos en Puebla Vamos a bailar Espectáculo y música ¡Lleva! 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 Esta noche para pati Todas las cuadrillas ocho orientales Hoy nos acompaña Obviamente está en Puma ¡Vamos a bailar cumbia! Como dice Del cielo que hay un anano Como el chico y ten Un poquito más grande Y dice Del cielo que hay un anano Y pies sin manos Esta noche para el pecho Una rosa rodiciendo Cuando te amo Esta noche para toda la vamosa De fe celeste Asper Y su gran amor chito Para mi chanchanchin ser El famoso Skycer El castro ser Los vergas El famoso Chicharrín Y su gran amor erica Esta noche para pati Todas las cuadrillas ocho orientales ¡Lleva! 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 Vamos a bailar cumbia Esta noche para Karen Puma Publicidad es Karen Puma Y publicidad es Sabrosito Y publicidad es Cheperro ¡Toda Navidad! Espectáculo y música La voz del Burrán Esta noche para mi carnal el mono, niños del mudrón, panel internacional, lleva, 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 toda la banda Esta noche para mi carnal el mono, niños del mudrón, panel internacional, lleva, 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 espectáculo de música Como dice, esta noche para mi carnal el mono, niños del mudrón, el moque beş, que se abraza estas niñas locos desde Villa, el famoso Jodi, el del Paco Esta noche ya ya, y su gran amor Laura, Wiggins de Calera, todos los panas antiguos, los penanos de esta noche Desde Ciudad Cerdán, la Nena String, y su gran amor en su ritual, toda la gente, San Pablito Z con Chie Todos los banditos cuervos, el famoso Chilancho, y ahora sí, ¿cómo va a tener su mamá en el baile? ¿Vos con quién ibas? ¡Bandas Unidas! Todos los pesafos del Salvador, bacalos del Salvador, Simpson, y sus afrosos de San, desde el Salvador, Romeo, 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 y sus niños nuevos de Salvador, esta noche para brillar, niños de canijero, con la vano sabrosa, siempre contigo. Lleva, lleva, lleva el famoso Chicles, todos los banditos cuervos, desde la belleza que yo presente, esta noche para el cuello, después, ese pata, la mítica y tiniñas, El chileacoso El p씨 economic Virna tal αλλά Toda la perra viva siguiendo a Guaya Cartien Siempre con el internacional QUE PAN Lleva, 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 toda la banda Para reducciones capilla todos los Golden Boys que nos están acompañando en este periodo programa Para saludar en esta noche, siempre con el perro con las voces del Porque no era mentira, fue realidad Al verte la gente se puso a bailar, ni madre es que En este programa, para saludar la hermosa carnita para Jenny y mi carnal el famoso Mori Para Patito de la Padrillo Oriente que nos está acompañando en este programa Bobby Sidentes Chaparrito Tenemos un numerito con el cual nos estamos despidiendo, mil gracias por decisiones el flaco En este programa para Richard, Greñas de Clavijero, el bombero Que nos está acompañando, nos está acompañando, baby diálomos, toda la banda Por supuesto para Chuponcito Martínez que nos acompaña y su amor brinda